¡Hey! Hola, aquí Andrés López García comentando y bueno, hoy no vamos a jugar a nada, he comenzado una serie educativa que va a ser de tablas de multiplicar, eeeh, bueno, cosas de educativas, vamos, bueno, eeeh, hoy hemos empezado la serie y vamos a empezar por la tabla del 1. Bueno, bueno, esperad un momento, que voy a cerrar la puerta, estoy grabando, por eso voy a cerrar la puerta. Bueno, esperad un momento, perdonad por esto, pero es que me van a ir traer. Bueno, pues ya está y como he mencionado antes, no sé si lo he mencionado, si sí o si no, pero bueno, vamos a hacer la tabla del 1, ahora mismo, como el primer vídeo de esta serie, pues entonces la tabla del 1. Bueno, empezamos. Y bueno, como ya hemos dicho la tabla de multiplicar y todo eso, lo quería decir, eeeh, pues solo era el vídeo para eso, y bueno, pues un saludo y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós!